En el capítulo anterior de Forjando Bravos, hablé conmigo mismo, no debes retirarte Samuel y debes de seguir con esto, esto es lo que te gusta, es tu pasión, es tu sueño. El arduo trabajo en Fuerzas Básicas va dando frutos en FC Juárez, donde jóvenes talentos comienzan a destacar, a forjar su camino en la Primera División. Y hoy te contaremos la historia de Javier Nevarez, el primero de ellos en debutar en el máximo circuito. Yo soy de San Pancho, allá de la colonia San Juan Inés de la Cruz. Pues sí, o sea, antes salía, me escapaba de mi casa para poder jugar ahí en la esquina con mis amigos y todo, jugaban, o sea, y que las retas y todo eso. Yo de chiquito empecé a jugar en unas canchas llamadas El Sabritas, estaban ahí enfrente de Plaza Las Torres. Pues de hecho a mi mamá no le gustaba el fútbol, fui a el que me llevó y que me inculcó a eso fue el papá de mi hermano. Me acuerdo que me llevó y le pedimos chance a un equipo de ahí, el que sea, y de ahí empecé a jugar. Pues la verdad yo antes lo hacía mucho nomás por hobby, o sea, la verdad yo antes no creía que pudiera llegar a esto, que todavía no he logrado nada, pero pues igual estamos en una institución que es una Primera División y pues aquí estábamos. Pues la verdad yo cuando estaba en la prepa ya no quería jugar porque tenía problemas y todo y luego me invitó un profe y pues fuimos a un torneo llamado La Telmix aquí. Me invitaron, jugué y todo y pues de ahí fue cuando fui a jugar a primero que aquí fue el estatal y luego fue al regional allá en Saltillo. Y pues de ahí fue cuando yo me fui dando cuenta así como de que pues a lo mejor yo podía hacer algo en esto porque pues como me dijeron que iba a ser visores, pues yo como que quise meter un poquito más y demostrar algo y gracias a Dios ahí fue cuando me fui para Chivas. Por la mente de Javier pasó el dejar el fútbol, pero el destino le abriría otra oportunidad con el equipo de su ciudad. Yo me fui a Chivas teniendo 17 años, llegué allá, estuve un año allá, igual me regresé porque tuve problemas familiares, yo ya no tenía esa ilusión de querer jugar y pues la verdad o sea, pues sí es un poco duro que pasen problemas, familiares pues te baja mucho el ánimo, te quita muchos pensares y todo y pues en su momento yo cuando me regresé yo pues llegué a mi casa, ya no quería jugar, me quería dedicar nomás al estudio y igual el mismo profe que fue el que me llevó al torneo ese de la Telmix, pues me invitó a mi hijo que estaba empezando el proyecto de Bravos y pues yo dije pues estoy en mi ciudad, estoy aquí, pues vamos a ver que sale. Y vine, estuve en tercera pues todo el tiempo, los dos años que pues en sí no perdimos ni un partido y pues de ahí fue cuando empezó a hacer, a hacerme esa costumbre de como de que pensar que pues a lo mejor esto es lo mío, aunque yo lo quería dejar en ese momento pues Dios me dio otra oportunidad y lo aproveché. El trato de jugador tiene que ser muy puntual, ¿por qué? Porque a veces no sabemos qué es lo que tienen ellos en su casa, a veces no sabemos qué es lo que está viviendo y llega al entrenamiento y todavía uno le exige, todavía uno lo muele y todavía uno lo regaña. Yo creo que hay que buscarle la manera y hay que cuestionarlo a él y hay que platicar con él cuál es la situación que él está viviendo y posteriormente de que nosotros generemos esa parte de cómo vive, cómo está, cómo se siente, ya actuar. La verdad yo digo que esto me sirvió mucho porque si yo no hubiera venido aquí, o sea, no, pues la verdad no sabría qué sería de mí ahorita. Y pues como te digo, o sea, yo digo que a lo mejor ahorita el desastre me hubiera ganado en lugar de, en el momento de que yo decidí venir por acá, pues yo sí tenía otra mentalidad y es como te digo que no quería jugar. Digo a lo mejor pues de mi vida yo no sabía qué hubiera sido, pero pues sí me ayudó muchísimo esto de Bravos y gracias a esto crecí. A veces es un poquito complicado porque si nosotros entendemos o si nosotros los entrenadores debemos entender que también ellos tienen problemas y también de repente pelean a lo mejor con sus familiares o pasan situaciones que pasa la gente normal, pero en este proceso formativo nosotros tenemos que hacer mucha conciencia de qué es lo que está viviendo el jugador en esas edades. Y si nosotros nos enfocamos directamente en el problema, podemos ayudarle en el tema cancha. La oportunidad de debutar con el primer equipo de los Bravos llegaría en la Copa MX, que sería un parteaguas en su joven carrera. Yo no me la creía, igual Sammy que lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Y pues no la creíamos nosotros porque estuvimos en, fue cuando nos dijeron que van a ir a Pumas, a Ciudad de México, a jugar en CEU. Pero en ese momento estaban los colombianos que eran los que estaban a llegar a su registro. Y pues yo y Sammy teníamos así como la mentalidad, pues nos trajeron, es por algo, pues a lo mejor no sé, puedes entrar tú, a lo mejor me toca a mí y que estábamos en el hotel en una, de hecho estábamos en la comida un día antes y que nos dicen que no les llega el registro a los colombianos, que por eso nos habían llevado. Cuando no les llegó el registro, pues nosotros pensamos, o sea, yo lo pensé porque los jugadores que estaban antes me cotorreaban, me decían que no, van a jugar de inicio y nosotros teníamos la cabeza en otro lado y decíamos, no es cierto, o teníamos miedo, pues esas ansias de que te haga pensar tantas cosas como si te viene el mundo en ese momento, pero pues ya llegamos al estadio, jugábamos, estaba el partido. Recuerdo, recuerdo que, si mal, no me recuerdo, creo que iban 3-1 o algo así, y llamaron a Sammy. Pues yo dije, pues qué bien, digo, porque pues él como amigo, pues es un logro para él y yo lo sentía bien porque en ese momento, pues teníamos mucho cruce de palabras y todo. Y como a los 10 minutos también me hablan a mí, me dijeron, Javier, ven, y pues ahí fue cuando se me abrió el mundo porque dije, o sea, pues no sé, de todo el esfuerzo es lo que deja y pues sí, sentí muy bonito la verdad porque pues un logro más. Y al fin y al cabo el fruto está ahí, el fruto está ahí, que él está en primera división, ya fijo en primera división y para nosotros es una alegría muy enorme para todo el departamento de fuerzas básicas, no precisamente el tema mío, estuvo los demás profes que estuvieron involucrados con él, les dejó una enseñanza mucha o poca para que él se fuera a desarrollar ahí en primera división. Conforme iba el tiempo me fui ganando la confianza de los profes y de la directiva y pues me dieron la oportunidad de jugar, pues hasta ahorita he jugado a tres copas. De esas tres copas, dos las jugué todas enteras y una que como te comento que fueron minutos, pero pues minutos que me servían a mí. Igual conforme fue pasando la copa, que era ascenso, yo también tuve minutos en ascenso que pues me sirvieron mucho también como para madurar y pues la verdad es como te digo, es un esfuerzo que si no lo haces pues te quita también, te resta, o sea, porque si aquí estás es para sumar y no para restar y... La constancia, disciplina y talento de Javier Nevarez le permitieron dar el paso que miles sueñan pero pocos consiguen, debutar en la primera división. Entré contra Pachuca, debuté allá en Pachuca y pues igual fueron unos minutos, pero pues lo viví al máximo, me gustó mucho debutar ahí porque pues sí entré y pues la verdad no sé, pues me emocioné muchísimo porque te digo, me volvió a pasar lo mismo de que me hablaron amigos, mi mamá, mi papá, les hablé también terminando, les dije que muchas gracias por todo, que pues lo que tanto habíamos anhelado de que era luchar y luchar por conseguir eso, pues se logró y pues gracias a Dios ahorita ya debuté. Ya debutó en primera división, a mí me dio mucho gusto, ¿por qué? Porque todos los debuts que me han tocado los he vivido junto con ellos, estuve en Pachuca viendo su debut, primero en Pumas que fue el tema de la Copa y ya posteriormente fue el tema de Pachuca. Es una alegría muy enorme porque él ha pasado por una transición donde prácticamente empezó en tercera división y después de que se cambió al tema de fuerzas básicas con sub-17, sub-15, sub-17 y 20, ella arranca con el tema de sub-20, pero ahorita ya siendo ya pretemporada en una de Copa y en una de Liga. Gracias a Dios ya se está generando esas oportunidades y él mismo se las tiene que ir generando. Ha sido parte fundamental en el funcionamiento de nosotros y en los equipos en los que ha estado con nosotros. Satisfacción de mi familia, porque mi familia siempre me ha apoyado, siempre ha estado para mí y pues en ellos pensé porque por ellos estoy aquí, o sea, ellos me dan, o sea, a lo mejor ellos del dinero que ellos tenían fueron los que me daban para traerme en un camión o en el carro que gastaba en gasolina. Lo más que nada lo que pensé, pues yo cuando terminé de jugar yo le marqué a mi mamá y a mi papá y les dije que pues esto era por ellos, que no lo hubiera logrado sin ellos. Javier Nevarez ya cumplió uno de sus sueños, pero el trayecto es largo aún y tiene más objetivos que alcanzar. ¡Gracias!